El juez observa y espera el momento indicado para dar la salida. Partida en la quinta válida para el 5 y 6. La largada mala para la yegua Mademoiselle quedó en el último lugar. Clasic Beauty viene a dominar la carrera auténtica. Ya está atacando y pasa a dominar. Clasic Beauty queda en el segundo. En el tercer lugar está avanzando Bella Flamingo. Mientras tanto, Awesome Girl avanza para el cuarto lugar. Luego Gallipoli sigue Mademoiselle en el último lugar. Auténtica domina la carga por la parte interior de la cancha. La yegua Clasic Beauty y las dos pelean por el primer lugar. Mientras tanto, Bella Flamingo corre en el tercero. En el cuarto lugar está Awesome Girl. Sigue ahora en el penúltimo lugar la yegua número 2, Gallipoli. Cuando vienen a la última curva, Mademoiselle sigue última. Entraron en la recta final y pasó Clasic Beauty a dominar la carrera. Clasic Beauty está en la punta. Mientras tanto, viene mejorando ahora por la parte exterior Bella Flamingo. Bella Flamingo por la parte exterior de la cancha. Viene pasando a dominar la carrera. Clasic Beauty en el segundo. Auténtica viene para el tercero. Domina el 6. La yegua Bella Flamingo. Insiste en la pelea por dentro. Clasic Beauty, pero sorprende el 6. Bella Flamingo número 6. Ganó Bella Flamingo número 6. En el segundo arriba Clasic Beauty. Tercera Auténtica. Cuarta Galipoli. Quinta Awesome Girl. Y última Mademoiselle.